Y creo yo que esta es una estrategia de aquellos que en su momento nos invitaron a participar dentro de una coalición y lamentamos muchísimo la posición de algunos miembros de la oposición, inclusive de la coalición, que prefieren estar en una lucha interna contra nosotros que estar en una lucha unidos contra la dictadura, que es lo que debemos de estar haciendo todos los nicaragüenses.